La escuadra del Cagler y de la Liga Italiana le sonría a Matías Britos y el jugador de la fiera se deja creer. El máximo goleador esmeralda del ciclo 2012-2013 se plantea la opción de dejar a León, pero ahora mismo se encuentra estudiando sus opciones, informó para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato y TV Independencia Juan Antonio González.